Saludos a mi bisabuelita Ernestina por sus 111 años, pásalo bonito, saludos de Estocolmo. ¡Cumpleaños para la mamá Ernestina de parte de su nieta y sus bisnietas desde Argentina, mando saludos, que lo pase lindo y su día! Un siglo, una década, más un año cumplió la señora Ernestina Linares, natal del distrito de Laredo en Trujillo, y en medio de la algarabía de esta celebración, sus familiares piden la atención de las autoridades para que sea una de las primeras en vacunarse. Me siento muy feliz, muy contenta de tener a mi madre a esta edad, porque tantas quisieron tener una madre que tenga esa edad, pero ya no está, una madre es lo principal para uno, porque cualquier cosa uno corre a la madre. Yo pediría al presidente y a las autoridades más competentes que hagan caso, que vacunen a mi madre, que sea vacunada. Y tantas ancianitas a mí que requieren que vacune, no solamente a mi madre, a tantas ancianitas que requieren vacunarse, que lo hagan, por favor. La señora Ernestina Linares es cabeza de hogar con 11 hijos, 36 nietos, 67 bisnietos y 12 tataranietos. Y entre sus nietos recuerdan lo más característico que vivieron con ella y lo que les inculcó a través de los años. Siempre recuerdo mucho que mi abuelita nos reunía a todos por acá en su hall y nos ponía a contar historias de años, de antaños. Y era una reunión de puros nietos, nosotros todos los primos. Y nos contaba las cosas que anteriormente no había pasado, cuándo tenía su chapra, lo mucho que ella trabajaba. Y ella trabajaba para sus hijos. Es una anécdota que siempre lo recuerdo y sé que todos mis primos, eso los lleva marcados para siempre. ¿Qué enseñanza, la principal, que tú puedas rescatar de tu abuelita? Bueno, la enseñanza principal que yo puedo rescatar de mi abuelita, pues es la unión familiar, ¿no? Es una unión familiar que, gracias a ella, nosotros nos ha inculcado siempre valorar mucho a la familia, respetarnos y sobre todo llevarnos muy bien con todos. Como fiel creyente, la señora Ernestina inculcó entre sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos la fe católica. Y ellos ahora recuerdan con cariño estos gratos momentos. Este, pues yo sí me siento feliz por tener una bisabuela, tener viva, porque muero y mis amigos no lo tienen. Y pues, todos siempre mis amigos me decían, no, que cuántos años tiene, o sea, se sorprenden, porque ya tiene 111 años, pues. Y una anécdota, pues, siempre cuando iba al colegio, venía, me daba mi propina, me daba la bendición. Y siempre del colegio, me daba mi bendición, me iba, siempre venía a visitar yo. Que valoren mucho a sus bisabuelos o abuelos, porque, o sea, es una suerte tener a mi bisabuela viva. Y aunque esta pandemia ha traído muchas tristezas, pérdidas en la familia, y algunos miembros se encuentran lejos del hogar, la señora Ernestina vive día a día en medio de atenciones y cariño. Tal es así, que una de las últimas tataranietas les da este mensaje a todos los niños que aún tienen la dicha de tener un adulto mayor en casa. Siento como recién estoy más yendo y la quiero. Cuando era niñita bebecita, me cuidaba mucho. Que cuiden a sus abuelitas y también que las cuiden mucho y las amen. Cabe destacar que esta semana se espera la llegada de más de 5.000 vacunas Pfizer, las cuales serán destinadas a personas mayores de 90 años, dentro de las cuales se espera que una sea aplicada en la señora Ernestina Linares para que en su cumpleaños 112 del próximo año, narre esta experiencia como una gran anécdota. ¡Gracias!